qué tal amigos buenos días aquí ya estamos dándole al campo no miren como ustedes ven aquí tenemos la tomate aquí le vamos a dar explicaciones pues conforme él vaya avanzando aquí tenemos un nuevo tomate que es injerto ya tiene sus primeras flores este es el nuevo injerto que compramos con unas 20 maticas están como pues para ver a ver si da o no da estamos acá desde el municipio de guaitarilla nariño sí que un cordial saludo para todos los amigos seguidores y si tú apoyas el campo dale un like comparte este vídeo y darle un me gusta no porque el campo es lo mejor mire miren qué bendición de cultivo miren este es el famoso injerto si ustedes se dan cuenta de esta rama con esta es diferente entonces miren así que eso es todo por hoy miren ya salió el mono el mono jaramillo y este es el nuevo tomate entonces ahora les vamos a mostrar tenemos una una calidad de alberja miren esta hermosura miren ya tiene frutos wow miren wow miren wow miren miren como está esto es el campo esto es una elegancia miren esa frijolera aquí dentro del invernadero así que saludos y y